Hola de nuevo, soy Choni y voy a hacer un pequeño comentario de mi experiencia aquí en Toto. Lo que así me ha llamado mucho la atención ha sido la buena organización de las distintas comunidades y sobre todo la participación de sus miembros, que viniendo de distintas comunidades que están tan lejanas y ya que los accesos a venir hacia aquí son tan dificultosos, la gente ha participado, casi todo el mundo. Siempre que los hemos llamado han acudido a nuestro llamamiento. Y luego también quiero comentar la buena y calurosa acogida de todos los miembros de la parroquia, incluidos los sacerdotes, incluido todo el personal que trabajaba en la comunidad, incluido el personal de las distintas pastorales. Así que quiero decir que he aprendido grandes cosas y estoy muy agradecida de toda la gente que he conocido en este tiempo aquí que he estado en Toto. Muchas gracias a todos. Bueno, pues yo recuerdo que me llamo Nuria y nada, pues ha sido toda una gran experiencia porque realmente no sabíamos a lo que veníamos, al trabajo o a lo que íbamos a hacer y bueno, al final hemos visto que estaba, como ha dicho Choni, muy bien organizado y la verdad es que más que nosotros dejar, nos llevamos un montón de cosas, de lo agradecidos que está todo el mundo, de lo que no, cómo nos han acogido y bueno, y lo único que me ha llamado la atención también, después de haber dado todas las charlas y asistir a las jornadas en las comunidades, las despedidas que nos han hecho, nos han agradecido mucho lo que les hemos podido enseñar y bueno, pues hasta lo hemos celebrado con un poquito de té, con un poquito de ator, con bollos, con dulces, nos hemos hecho fotos y la gente pues súper, súper contenta y muy agradecida. Agradecer a todos los que nos han acogido en la parroquia, a las distintas pastorales de educación, de salud, al doctor Israel que nos ha estado orientando un poquito cómo dar las charlas, agradecer al padre Max, al padre Víctor, al padre Valerio que está en el seminario de allí de Ciudad de Guatemala y a todas las cocineras, a Rosario, a Mercedes y bueno, a cada uno de todas las personas que han pasado por aquí y nos han dado las gracias simplemente por el hecho de haber venido a conocerles. Hola, yo soy Carmen, me presento nuevamente. Bueno, ya poco me queda que decir después de haber hablado mis dos compañeras, pero bueno, yo decir simplemente que la experiencia ha sido altamente gratificante. Como dicen Nuria y Choni, pues aparte de haber colaborado nosotros con nuestros conocimientos en salud, por ser enfermeras, pues nos llevamos grandes, digamos, también conocimientos culturales y de otras muchas cosas que hay que aprender en esta vida. Y bueno, que nuestro ámbito laboral normalmente no es la educación y aquí hemos estado, digamos, intentando hacerlo lo mejor posible. Hemos estado colaborando con la pastoral de salud y la de educación, pues dándonos unas jornadas de educación de distintos temas, los que ellos han creído más oportunos, aprovechando que nosotros estábamos aquí. Y bueno, como ya han dicho ellas, agradecer a todos por la acogida que nos han dado, porque sí que es verdad que de corazón que nos hemos sentido como en casa, con todos, con la pastoral de salud, con la pastoral de educación, el doctor Israel, Wilson, Luis, en fin, no quiero decir nombres por si se me olvida alguno, porque, en fin, para no hacer de menos a nadie, pero que sí que es verdad que nos hemos sentido como en casa. Por ejemplo, una cosita que nos pasó en la Concordia, que estuvimos una comunidad, digamos, un poquito alejada de aquí, de Toto, pues estuvimos muy bien, hubo incluso un simulacro para las votaciones, para que la gente aprendiera, para corregir errores y que utilizaran el voto de forma adecuada, digamos. Entonces, allí estuvimos muy bien, los niños muy participativos, jugando con nosotros, incluso hablando cositas en inglés. En fin, que nos hemos sentido, vuelvo a repetir, como en casa. Y quiero agradecer otra vez a todos, a todas las pastorales, a todo el personal de la parroquia, a Rosario y a Mercedes, que nos han tratado muy bien, al padre Max, al padre Víctor también, al padre Valerio, en fin, a todos. Que, vuelvo a repetir, que lo mejor que yo creo que se puede decir aquí es que nos hemos sentido como en casa. Y no sé si volveremos algún día, pero nos llevamos un gran recuerdo de todos los totónicapenses. Hasta la vista. ¡Gracias! ¡Gracias!